Bueno, hablemos ahora del tiempo propio. Esto tiene que ver con la dilatación del tiempo, ya habíamos hablado algo de esto. Estuvimos usando el tiempo que usa cada sistema de coordenadas, el tiempo t, el tiempo t'. Ahora con el tiempo propio lo que vamos a ver es el tiempo medido desde el observador usando su propio reloj. Entonces supongamos que estamos en un laboratorio investigando una, supongamos, partícula subatómica, que se mueve a una velocidad b, supongamos, creámoslo de esta forma, esto será b, y esto significa que se va a estar moviendo positivamente en la dirección x. Suponemos que esta partícula tiene vida corta, digamos, o sea, se crea en un punto, supongamos que se crea en el evento que llamamos evento 1, acá, que va a tener, supongamos, x1 acá, y st1. Antes de que decaiga, en otro punto, el cual vamos a llamar, supongamos, bueno, no acá, pero supongamos que por acá, y lo llamamos este elemento 2, que va a tener x2 y c, este, t2. Nosotros somos el observador O, en este sistema de referencia S, en el laboratorio, y, bueno, el evento 1, esta que está acá, supongamos que ocurre en t1, x1, de la misma forma que el evento 2, ocurre en t2, x2, y podremos decir que la vida de la partícula es delta t, que sería t2 menos t1, bueno, y la distancia que recorre la partícula sería x2 menos x1. Bueno, todo esto sería desde nuestro sistema de referencia del laboratorio. Pero después también está el sistema de referencia que oprima S' que se mueve con la partícula, ¿no? Que podemos decir que es el sistema de referencia que está en reposo con la partícula. Bueno, entonces, bueno, esta sería la situación del laboratorio, donde acá podemos agregar que tendríamos delta x, y acá tendríamos c2 menos ct1, sería c delta t. ¿Ok? Y tendríamos que plantear ahora lo mismo, pero desde el sistema de referencia en reposo, ¿no? El que nosotros nos subimos arriba de la partícula y viajamos con la partícula está quieto. Vemos todo quieto. En ese caso, entonces, estaremos en un sistema de referencia x' ct'. Sistema de referencia S' de O'. Que, bueno, si suponemos el evento 1, que es cuando se crea la partícula, es acá. Que va a tener un x' 3, llamémoslo, y por acá va a tener el, llamémosle t1'. Y bueno, como desde este sistema de referencia no se va a mover, solo se va a trasladar en el tiempo hacia arriba, hasta cierto punto que llamaremos el evento 2, donde tendremos un ct2''. Y de la misma forma que acá hicimos la diferencia entre t2' y t1', o ct2' ct1' va a ser c delta, llamémosle tau, la letra griega tau. Delta tau. Por supuesto, entonces, que en este caso, así como tenemos que delta tau es t2'-t1, tenemos que delta x', digamos, es cero. Porque se mantiene en el mismo lugar, está en reposo. Entonces, hasta ahora estuvimos viendo los diagramas de espacio-tiempo, considerando un sistema S, y después otro que se movía en relación con S, y viendo como cada uno veía algo moviéndose. Ahora lo que hicimos es directamente meternos en el sistema que se mueve, en el cual el evento, o los eventos, ocurren en un sistema de referencia en reposo. Y bueno, el tiempo propio va a ser el tiempo medido por un observador en su sistema de referencia en reposo. Así que en este caso sería un reloj, que está, por decirlo de una forma ideal, agarrado a la partícula y se mueve con la partícula, desde el cual todo se ve, en relación, desde la partícula se ve quieto. O sea, se mueve todo lo demás, pero la partícula está quieta. Entonces teníamos que nuestro delta tau, que en realidad es T2' menos T1'. Y bueno, entonces esto delta tau va a ser el tiempo propio. Y vamos a poder compararlo con el... O sea, esto a su vez es delta T1', ¿no? Pero es tiempo propio porque desde la partícula está en reposo, nos estamos moviendo con la partícula. Y vamos a ver la diferencia que hay con la vida... Con el tiempo de vida medido desde el laboratorio que desde, digamos, viéndonos con la partícula. Para ver esto, usamos las transformaciones de intervalos que vimos antes, que nos decían que delta T es igual a gamma delta T' más B delta X' sobre C cuadrado. En el caso de este sistema de referencia, delta X' es cero, por lo que este término se va. Nuestro delta T va a ser igual a gamma delta... Este es el delta T este, y delta tau tendremos acá, que es el respectivo a T'. Y por lo tanto, delta tau, nuestro tiempo propio, va a ser delta T sobre gamma. Entonces, otra forma de ver esto que nos dio, recordemos que gamma es positivo. Entonces, lo que está pasando acá es que un proceso que toma cierto tiempo delta Tau, tiene una mayor duración medido desde otro observador que se mueve relativo al sistema que está en reposo. O sea, desde ahí vemos que el reloj corre más lento. Esto tiene que ver con, obviamente, lo de dilatación del tiempo. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una partícula, en este caso vamos a tomar un bugón, que es una partícula en la cual se observan estos efectos. Supongamos que un bugón vive, en promedio, un delta tau, en el tiempo propio, de 2.2 microsegundos desde su sistema de reposo. Y ahora supongamos que el bugón viaja a una velocidad que es 0.995C, relativa a un observador, nosotros que observamos en la Tierra. Entonces, ¿cuál es el tiempo de vida que medimos nosotros? Para eso calculamos gamma, que es 1 sobre 1 menos b sobre c al cuadrado, ¿no? Lo cual eso nos da 0.995C al cuadrado, se tachan las Cs. Y esto, si hacemos el réculo, va a dar 10.013. Entonces, nos queda que tenemos que... Esta fórmula, delta T, igual a lambda delta tau. Eso nos dice, entonces, que delta T, tiempo que medimos nosotros, es 10.013 por 2.2. O sea, el gamma y el 2.2, que es el delta tau, nos va a dar el delta T que medimos nosotros, tiempo relativo al observador laboratorio. Esto es 22.03 microsegundos, o sea, mucho más que el tiempo propio. Si vemos esto desde el punto de vista de los diagramas de espacio-tiempo que vimos al principio, hace un par de videos atrás, bueno, supongamos que tenemos otra vez el 2 sistema de referencia, S, S', acá está la n en 45 grados, por acá tenemos la hipérbola invariante, tenemos una recta que es paralela a K', que sabemos que el intervalo es el mismo acá en este punto que acá donde va a dar 1. Sabemos que el evento B es medido en este tiempo C desde el, digamos, el sistema S, este, ¿no? Esta es la dilatación del tiempo que va a observar. Y recordemos que esto es 1, y entonces como está en la hipérbola, esto es 1', ¿no? Está justo pasando por C't'. Bueno, y cómo calculamos la dilatación del tiempo, esta que está acá, colastronación de Lorentz, y también usando lo que vimos recién, sabemos que el tiempo propio del evento B es delta tau igual a 1, ¿no? porque está en el 1 de 7 prima y sabíamos que delta T es igual a gamma delta tau delta tau para la fórmula y bueno, y esto y ahora tomando las transformaciones que era gamma es igual a delta tau sobre 1 menos B sobre C todo al cuadrado y supongamos que la velocidad a la que se mueve S' es 0.6C tomándolo de esa forma delta tau que ya sabemos que es 1 lo sabemos por eso sobre 1 es de 1 menos 0.6 sobre 1 vamos a ponerlo se cancela la C todo al cuadrado si uno hace esta cuenta le va a dar 1 sobre raíz de 0.64 esto nos da que delta T es 1.25 entonces una vez más lo que vemos es que lo que mido como 1 desde S' lo mido como 1.25 desde el sistema S 1.25 es más grande que 1 eso es dilatación del tiempo en otro ejemplo supongamos que un astronauta viaja a 0.9C y mide que es el latido digamos el latido de su corazón es de 70 latidos por minuto y bueno la pregunta sería ¿con cuántos latidos por minuto voy a medir desde la tierra? entonces podemos decir que el delta Tau es o sea por grama es igual a delta T si pasamos de minutos a segundos 60 segundos 70 latidos esto es 0.86 segundos por latido si se quiere entonces tenemos la fórmula esto es un Tau esto es igual a 1 sobre 1 menos 0.9 sobre 1 al cuadrado todo esto por 0.86 cuando 0.86 como nuestro delta Tau entonces esto es igual a 1 sobre 0.44 0.86 o sea que nos da 1 95 segundos por latido haciendo una reconversión a minutos nos queda 30.6 latidos por minuto claramente mucho menos vamos a ver como que su reloj va mucho más listo que su reloj no 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 no